Música Esto se termina acá Pero se termina para vos ¿Fuiste vos? ¿Vos fuiste el que me disparó? ¿De qué estás hablando, hermanito? Fuiste vos el que me disparó Sí Yo nunca me suicidé, fuiste vos Felicitaciones, finalmente recuperaste la memoria Qué alegría, sí Yo te disparé Yo tuve el placer de volarte la cabeza Y verte morir frente a mis propios ojos También simulé Simulé para que parezca un suicidio Sentí placer, ¿sabés? Sentí placer El mismo placer que sentí cuando dejé a los Villalba Sin un centavo ¿Por qué, Marcial? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos me arruinaste la vida Desde el día en que naciste Vos me robaste el amor De mi papá Pero hoy Hoy pienso Hacer justicia Marcial Campos Queda detenido por el crimen de Angélica Villalba Todo tu vida pensás que Padre Es alguien Y un día te enterás que no lo es Que no sos un Villalba Vos sos hijo de Humberto Campos Mi padre me lo confesó antes de morir Y yo pude descubrir que ese hijo era vos Que no puedo creer que lo engañes con su propio hermano ¿Qué clase de perversión es esa? Que estamos Esto se termina acá ¿Vos me disparaste, Marcial? Sí Fuiste a vos Sí, yo te disparé Yo te disparé Te disparé Pero en ese momento salió Salió mal Pero hoy Hoy pienso poner las cosas en orden Vas a tener una muerte lenta Y dolorosa Como siempre soñé para vos Y nadie te va a salvar Vos pudiste haber muerto ya En la sala de operaciones Y apareció el capataz Salvador Rafael Con su sangre milagrosa Y te salvaste Pero ya no Te disparé Sí Te disparé Y simulé Tu suicidio ¿Y sabés qué? A tus espaldas ¿Sabés qué hacía? Me acostaba con Josefina Quédate ahí Quédate ahí Va a ser lento y doloroso Quiero sentir placer Placer Como sentí cada vez que te causé daño ¡Agustín! Corré, Elena Corré Hermanito, hermanito Hermanita Vení, matame Matame No tenés el valor Sos cobarde No tenés el valor que yo tuve Al matarte Mirándote a los ojos Cállate No me podés matar No podés matar ni una mosca Vas a ir preso, Marcial ¡Cállate en la boca! Yo te maté Y lo disfruté Y también tengo una larga lista de gente que maté Gente que vos querés mucho ¿Sabés a quién maté? Maté a tu mami Yo maté a Angélica Claro, con la ayuda de la tía Bernarda Por supuesto No te quiero quitar mérito ¡Cállate en la boca! No me podés matar Sos un cobarde ¿Querés saber cómo la maté? ¿Querés saber cómo sufrió? Lo pude recordar perfectamente Su agonía Su miedo Pude oler Oler su miedo El mismo miedo Que vuelo ahora El miedo que tenés vos Sos un cobarde No tenés el valor No tenés el valor De apretar ese gatillo Cobarde Cobarde Una fórmula milagrosa Te devolvió la vida Y a mí A mí me convirtió En inmortal Mátame ahora Dale, mátame ahora Marcial, no le hagas Por favor, te lo pido Muy bien, muy bien Por favor ¿Qué ubicación preferencial tienen Para terrible función? Pueden aplaudir Y gritar bravos también Marcial, bajá el arma ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? Mirá Mirá los agujeros que tengo allá Guardate esa bala Que les andás a cazar patos Ahora sí Hácelo, Marcial Terminá con esto de una vez Hácelo Va a ser un placer Hermano querido Llegó tu hora No pudieron conmigo No van a poder Soy inmortal Soy inmortal ¡Puede que tengo! Hola Hola Victoria La doctora Victoria La amiga inseparable De mi hijo Marcial Qué suerte que viniste Qué suerte que te acordaste de mí ¿Y mi hijo? ¿Vino con vos? No Este Marcial Siempre está ocupado En sus experimentos En sus cosas Sentate Sentate Nunca, nunca viene a visitar A su madre Que lo ama con locura Marcial Marcial hizo todo lo que pudo Lo sé Sí Lo sé Tengo un buen hijo ¿Sabes? Sí Lo que pasa es que yo un día Estaba muy triste Muy enojada Con todo Y le dije que Que él me había arruinado La vida Que Que desde su llegada Al mundo Para mí era todo feo Que él era el culpable De eso ¿Me confundí? Te confundiste Lo que pasa es que con Humberto Teníamos una vida Tan hermosa Viajábamos mucho Recorrimos El mundo con Humberto Mucha vida social Muchas fiestas Ágapes Galerías Y cuando quedé embarazada Todo empezó a cambiar Y después del parto Con la llegada de Marcial Todo cambió Humberto siempre Despreció a Marcial Igual mi hijo Marcial Se las arregló Para hacer Que esos dos Humberto Y Angelita Paguen Paguen todos sus pecados Él Él saldó deudas Con ellos también ¿Sabés que Marcial Tiene un hermano? Se llama Agustín Es un bebé Precioso Sí, lo conozco Pobrecito Agustín no tiene la culpa De nada No tiene la culpa De los pecados De los infieles Él no Él no Pero Marcial Eso no No lo No lo entendía Pensaba que Si terminaba con Agustín Humberto Iba a volver a querernos ¿Ya no lo cree más? No Ya no Marcial Hizo las paces Con Agustín Yo se lo pedí Ayudaste mucho ¿Yo? No, yo No fue Marcial Él solito Hizo todo Es un muy buen hijo Marcial Es un muy buen hijo Es un muy buen hijo No Sers ¡Gracias!